Sí, gracias No, no, ya está Hey que onda gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, pues el día de hoy traigo un video un poco diferente La verdad, vamos a hacer como un timelapse o vamos a hacer viajes al pequeño pasado Para ver las cosas que grabé porque esta última semana fue caótica para mí Sufrí los estragos del viernes 13 pero ahorita van a ver por qué Vamos a ver el caso que nos envía Ángel Voy a hacer un pequeño story time pero con evidencia porque hay videos obviamente Entonces voy a contarles primero Vamos a remontarnos a la semana pasada exactamente al jueves 12 de septiembre Yo salí en la moto a recoger el celular de mamá Que por X razón no traía la bolsa junto con el mío Pero el mío traía la funda de uso rudo y el de mamá no traía funda Entonces comenzó a llover y pues se mojó Pero pues la verdad no afectó mucho según yo Porque mi teléfono se moja muy seguido cuando salgo en la moto Y el de ella pues se mojó, lo estuve checando, le volví a poner su cuenta Etcétera Lo dejé y ya no sirvió, ya no quiso prender Entonces pues no sé qué pasó, es el mismo celular que yo tengo, un iPhone 6 Entonces bueno, ahí es donde empieza todo Al día siguiente yo les intenté grabar un video Donde me iba a llevar el carro Para los que no sepan tengo un carro pero casi no lo saco en el canal Porque la temática es totalmente de motocicletas Entonces yo la verdad no conozco aún el carro En cuestión de cuántos kilómetros me da La verdad todavía no llegaba a la reserva Ves que se prende un testigo cuando te dice Oye ya casi no tienes gasolina, pasa a ponerle gasolina Todavía no llegaba pero yo ya sentía No sé, como que tienes ese presentimiento de que ya no tiene gasolina Entonces dije ¿Qué hago? Ya está lloviendo Y no me voy a ir en la moto Porque ya saben que yo voy a ver mi mamá La recojo del trabajo Y dije no, pues no se va a mojar Entonces dije me voy a llevar el carro La moto puede esperar, la uso mañana en la mañana Para así yo también no mojarme Entonces me quise llevar el carro Les iba a hacer un video por si se llegaba a quedar sin gasolina Pues este, es algo gracioso para ustedes ¿no? Pero afortunadamente pues no pasó Aquí les dejo un pequeño clip de todo eso Así que vamos al pasado Así que acompáñenme Tal vez se les haga extraño el momento Estoy ahorita en mi carro Pero voy a hacer algo muy extraño Hoy está lloviendo No sé, bueno no lo pueden notar porque es de noche Pero está lloviendo Entonces tengo que ir por mi mamá al trabajo Pero este pequeño No sé si tiene la gasolina suficiente para llegar Así que lo voy a estar documentando Aquí atrás está la GoPro No sé si se puede ver, creo que no se puede ver A ver Acá atrás está la GoPro No se puede ver Pero voy a estar documentando si pasa algo Espero, espero, en serio Si ven esto es que pasó algo Espero y no pase No quiero quedarme sin gasolina Y menos en un día lluvioso Y aparte en mi cartera traigo 0 pesos con 0 centavos Así que Ok, ya después de este viaje al pasado Les voy a contar porque esto ya no está documentado Hasta después de que pase lo más fuerte Entonces Yo llego al lugar donde tengo que recoger a mi mamá Entonces No sé qué pasó Siempre lo he tenido 100% calculado Pero esta vez me falló También cuando vas con la cabeza un poco caliente Y ya saben que a mí me estresa la lluvia Aunque vaya en carro Me estresa No me gusta la lluvia No me gusta que llueva mientras yo estoy afuera Que llueva mientras yo estoy en mi casa O en un lugar La verdad no me interesa Pero cuando yo estoy afuera Necesito hacer algo Necesito conducir No me gusta la lluvia La odio Y no es que me dé miedo Porque he manejado miles de veces en lluvia Pero la sensación de mojarme el friecito No me gusta Aparte la sensación de cuando Te mojas el zapato Y traes agua dentro del zapato Y pisas y se escucha así como de No me gusta Lo odio Lo odio Lo detesto Entonces pues ya como que iba medio estresado Y este Entré pues obviamente al lugar Pero había una combi obstruyendo el paso Entonces Pues lo tuve que rodear ¿No? Y como estaba lloviendo muy 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 fuerte Pues El lugar Saben que en los estacionamientos Hay una pluma Ustedes le pican un botón Te da un ticket Y se levanta esa pluma Entonces Dije Creo que voy a quedar muy lejos Para agarrar el ticket Entonces me acerqué un poco Pero sin darme cuenta En serio Aún no lo puedo creer En serio No lo puedo creer Tantas Literal lo he hecho Como 100 veces Si no es que más Y hasta este momento Con el poste Con un poste Que ni siquiera sé qué hace ahí Creo que solo está ahí Para joder La verdad Son dos postes Luego se los enseño Este Alcanzó a rozar Bueno Le pegó A la punta Del espejo De mi espejo Y lo tiré Si Rompí el espejo De mi carro Entonces así como de Oh Demonios ¿Por qué Me pasa esto a mí? Pero dije ¿Sabes qué? No me voy a No me voy a agüitar Si Lo rompí Pero pues Vamos a ver si hay Forma de solucionarlo Todo en esta vida Tiene solución Así que no me agüité Tanto Y ahora En la nueva sección En las estupideces De Andy Castillo Y en su pésima vida Le pegué al Pendejo Pinche espejo Porque soy un idiota Y lo acabo de romper En serio Estoy teniendo Una semana Un día De la Y Ahorita Siempre Siempre Lo he tenido Súper calculado Siempre me sale bien O bueno En esta ocasión Me metí Súper pegadito Para alcanzar bien El El Ticket Del estacionamiento Y si lo Si ahí está El ticket Del estacionamiento Y ahora Me pegué Demasi Rompí El puto Espejo Porque soy Un pendejo Ya ni modo Está lloviendo Y espero Y no sé No sé Qué voy a hacer Ay Lo estoy vendiendo Me lleva la chingada Ni modo Estas cosas pasan Odio mi vida Amigos Amigos Vaya que este Video se está Haciendo épico Para ustedes Pero una Tormenta Horrible Para mí Está lloviendo No me fijé Bien en esta zona No calcule bien Le pegué Al estup Le pegué A mi espejo Lo tiré Soy un tonto Soy un estúpido Y ahora Me detuve Me detuve Tantito No tenía Ni siquiera Tenía Creo que nada Las intermitentes Prendidas Por eso Hasta apague El estéreo Y ahora No quiere Prender No tiene Batería La chingada La madre Odio Odio Mi vida Y está lloviendo Dios mío No sé Qué voy a hacer Con mi vida Oh sorpresa No quería Prender el carro Demonios ¿Por qué pasaba esto? Porque el Espejo O bueno Se ajusta Mediante un botón No es de que tú Lo ajustes con la mano Se puede ajustar Este Mediante Eléctricamente Lo vamos a llamar así Con un botón Entonces Al momento de que Está lloviendo Cuando se cayó El espejo No se alcanzó A tirar Completamente Porque el cable Lo seguía Sosteniendo Entonces Ese cable Se estaba mojando Entonces Yo siento que Hacía como un corto Mientras estaba lloviendo Entonces yo no podía Prender el carro No Le bajaba la batería Entonces yo no podía Prenderlo Y no sabía qué hacer De ahí en fuera La ventaja De mi carro Es que Es estándar De cinco velocidades Yo amo Los carros estándar No me gustan Los automáticos Ni siquiera Tampoco me gustan Las motonetas Porque en casos así No sabes Qué puede ser Ya te quedaste ahí Si hubiera sido Un carro Un ejemplo Si hubiera sido Un carro automático Que también se le rompe El espejo No pude haber hecho nada Porque no lo pude Haber prendido De ninguna otra forma Este Lo empujas Lo pones en segunda Y sin problema Bueno Afortunadamente Pues no fue así Mi carro Fue Bueno Es estándar Más bien Y me ayudaron A empujarlo Y aquí Les voy a dejar La prueba De cómo lo hicimos Para prenderlo Así que Pues sí Ahí yo tenía Montada la GoPro Y comencé a grabar Porque dije Pues esto es algo Muy curioso Y vaya viernes 13 Que me está tocando Así que Vayan a ver Bueno Aquí les voy a poner El video Vamos a hacer Un viaje en el tiempo Otra vez Así que Vamos a verlo Te voy a tercibir ¿Vamos ahora? Sí, ya. Bueno, ya después de que se pudo prender el auto, ahora tenía que salir del centro comercial. Entonces, como me tardé algo de tiempo, ustedes saben que en algunos lugares, bueno, centros comerciales, etcétera, tú tienes como 10 minutos, 15, no sé la verdad, para poder salir sin pagar el estacionamiento. Entonces, pues yo me excedí de ese límite, entonces tenía que ir a pagarlo, entonces me tuve que regresar otra vez, se pagó, así que vayan a verlo. No, tú tienes. No. No. ¿Lo has sellado? No. ¿Tengo que ir a sellarlo? Gracias. Está libre. Está libre. Está muy empañado. Ya después de esto, no sé si se acuerdan que les había mencionado que ya no tenía gasolina en el auto. Entonces, pues pasé a ponerle y la desventaja, lo que yo no sabía es que al momento de que tienes que cargar gasolina es obvio que le tienes que apagar el motor. Entonces yo lo apagué y, oh sorpresa, no quiso volver a prender. Gracias. 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 vamos No, 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 no. Gracias. Gracias. Ahora la situación se tornaba más difícil porque ahora no había un lugar donde podía prenderlo de bajada y lo intentamos empujar y la verdad no se pudo, entonces lo empujamos hasta el lugar más próximo donde hubiera una bajada que sí eran máximo, más de 100 metros, 200 metros más o menos, entonces pues se tenía que empujar y luego la persona que lo iba a prender no pudo prenderlo, ahí es donde entra otro factor, donde se atoró la llave en el switch, ya no podía abrirlo. ¿Sabes qué debe estar pasando? Como es eléctrico, a lo mejor el cable está pegado ahí. Sí. ¡Sale! ¡Pero! 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 ¡Suscríbete! Ahora si no arrancó ¿Ahora si no arrancó? No Ahora si no arrancó ¿Dónde? Ahora si no arrancó Y si estaba buena la el declive pero ¿Para atrás? Pues ahorita lo mojamos, espérame Pero ¿sabes qué? Ya se atoró la llave ¿Dónde? Ya se atoró la llave ¿Cómo que se atoró? No sé, ya no gira ¿Cómo gira? A ver, ahora, o súbete tú Vájate ¡Ay no! Ahí está Se atoró la llave Eh ya, ya no Así que se atornó la llave Cáough... ya no No me diga A ver, sale de ahí A ver, sale a veces acá Ah, madre Desde esa vez que la empujamos No se ve a punto para Pero es que tiene razón, Andy A lo mejor ahorita algún cable del espejo Está pegando y se estaba Bueno, se está descargándose ahí la batería del momento Entonces ahí es donde entré yo Y después lo pude prender Sí, porque pues uno ya conoce sus cosas, ¿no? Entonces por fin pude prenderlo Y ya no hubo tanto problema Supongo yo O no sé, la verdad Y bueno, así iba mi viernes 13 La verdad Pues vamos a hacer un recuento súper rápido Rompí el espejo Rompí el espejo No podía prenderlo Estaba lloviendo Después Ya no pude volverlo a prender Ahora tenía que empujarlo La llave se quedó atorada en el switch Luego ya lo pude desaturar Ya pude prender el carro Ya de ahí ya no tuve ningún problema Llegué muy bien a mi casa Ya el único detalle era el espejo Ya después dejó de llover Y ya eso fue todo La verdad De mi viernes 13 de locura Y les comparto esto porque Se me hizo muy gracioso Y aparte aproveché porque grabé Lo que tenía adentro del auto Porque llevaba la GoPro Entonces Pues ya Eso fue todo Y quisiera darles un Un pequeño consejo Una moraleja Ya saben que todo Todo en este mundo Tiene una solución La verdad No hay que Deprimirnos tanto Pues de Ay no Ya valió Y ya no sé qué voy a hacer La verdad Me voy a morir No, no puedo con esto La verdad Todo tiene una solución Amigos No se preocupen Todo Miren Si la vida fuera fácil Tal vez no fuera tan divertida O no sería la misma Entonces Con estos pequeños No lo sé Si pruebas Que nos da la vida Pues aparte aprendemos Y ya no cometemos Los mismos errores Si aprendemos de esos errores Pues es Mucho mejor La verdad Si una persona Nunca se haya equivocado Es porque realmente No ha hecho nada Así que Pues nada amigos Esa fue mi historia Mi pequeña historia Del Mi peor viernes 13 La verdad Si la sufrí Ya Afortunadamente Ya está reparado el espejo Ya está al 100 Ya sirve Ya prende el auto Sin ningún problema Y pues Nada amigos Esa fue mi Pequeña historia Mi trágica historia Así que Nada más Si les gustó el video Denle like Compártelo con sus amigos Y suscríbanse a este canal Si aún no lo han hecho Pasen Piquen a la campanita Para que YouTube Les avise cuando suba nuevo video Ya somos 2.200 suscriptores No lo puedo creer La verdad Estoy ya planificando Una rodada pronto Con ustedes Pero Denme chance Necesito planearlo bien Para que salga Pues muy padre Para que Pueda convivir con ustedes Y pues nada Síganme en mi Instagram Que lo voy a dejar aquí O en la descripción Andy Snake Castillo Para que estén enterados De que cosas estoy subiendo Que cosas estoy grabando Y también Denle like A la página de Facebook Que también se los voy a dejar Aquí abajo Y en la descripción Para que estemos Un poco más en contacto Ya saben Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.